¡Hola! ¿Qué tal amigos? Les saluda Cintia Copiano. Los invito a que se suscriban al canal de YouTube de mis amigos Javi y Jessy Blogs. Encontrarán entretenimiento, juegos de video, bromas, lugares turísticos y más. Recuerden que al suscribirse ganan muchísimos premios. Más detalles cuando cumplimos tres meses. Síguelos en todas sus redes sociales. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué es de su vida? ¿Cómo les va amigos? ¡Qué gusto saludarlos nuevamente! Somos Javi y Jessy con G. ¿Qué tal Jessy con G? Muy bien, feliz. Otro video más. Sí, ¿cómo te sientes esta mañana? Estamos temprano por aquí. Ay sí, bueno que cuesta madrugar con este frío, pero bien. La verdad que sí, tenemos ahí nuestra chimenea de fondo también. Esperamos que les guste. Y por aquí está Puglini. Ahora está agachado. Nuestro bebé Pug. ¡Hola! 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 ¡Ahí está! Ahí está bebé Pug. Bueno amigos, como pude leer en el título de este video, hoy vamos a enseñarles cómo se prepara o cómo preparamos nosotros una parrilla de marisco. Mi mñeca, ¿qué tal? Novedoso. Primera vez que voy a consumir algo así. Y bueno, no vamos a estar solos. Exacto, muy bien que lo mencionas. Tenemos a nuestro amigo Cristian conocido ya por haber perdido su cabellera en una partida de pez. Ya nos ha estado acompañando, él pues muy amable y todo, pero esta vez va a estar también con su esposa, con su hija y con su sobrino, mi corazón. Así que vamos a armar ahí un combo grande. Así es, va a ser bonito, divertido, vamos a pasarlo bien y esa es la idea. Exacto. Ahora nosotros, por lo general cuando preparamos algo, vamos simplemente ya compramos casi que listo, ¿verdad? No vamos al lugar de origen, no vamos a un mercado, nada de eso. Pero acá, él nos sugirió pues ir a realizar todo esto, ¿verdad? Desde cero, comprar el producto fresco, ir lo más temprano que sea posible. Entonces queremos enseñarles todo eso en este blog, mi muñeca. Entonces, la experiencia, como bien hemos comentado, va a ser chévere porque va a estar todo desde cero. Así es, porque cuestiones de marisco es algo un poquito más delicado, tal vez no es muy común, se puede decir, hay que saber comprar. Entonces, como ellos conocen bastante del tema, nos van a guiar, nos van a recomendar y, bueno, vamos a ver qué tal toda esta experiencia. Quizás les pueda servir, tal vez, a los que no sepan mucho y a los que saben bastante, pues bien. Claro, a los que saben para que refuercen. Nosotros vamos a aprender, al menos yo es la primera vez que voy a ir al mercado que estamos pensando, ¿verdad? Ya luego les comentamos eso, pero entonces, esa es la base de este blog, que es un blog familiar. Vamos a enseñarles básicamente lo que vamos a realizar durante este día y esperamos que sea de su agrado. Como bien dice mi muñeca, si a alguno le sirve, pues bienvenidos. De todas maneras, a nosotros es nuestra primera vez. Sí. Vamos a ver qué tal. ¿Lista, muñeca, entonces? Lista, muy bien. ¿Listos, amigos? Porque comenzamos. Dos mil años más tarde. Muy bien, amigos, ya llegamos aquí al mercado mayorista. Como pueden ver, estamos bien acompañados, mi corazón. Bien. Saludos. Nos encontramos con nuestro amigo Cristian y su esposa. Hola, otra vez de nuevo. María José. María José. Bueno, a ver, Cristian, usted que es nuestro chef, nuestro amigo, cuéntenos más o menos. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? ¿Qué vamos a comprar? Bueno, amigos, de entrada saludando y dando unas pequeñas recomendaciones. De dónde comprar un marisco fresco más que todo, porque ustedes saben cómo es la parte de los mariscos, suele corroborarse rápido, entonces eso provoca, puede causar alguna infección. Entonces, siempre es recomendable ir a un lugar donde tiran los mariscos frescos y a buenos precios, más que todo. Estamos en el mercado mayorista del sur de Quito. Y, bueno, esperando que sea una buena aventura y la introducción en cuanto a cómo comprar un marisco fresco. Muy bien, entonces usted, María José, cuéntanos a ver cómo se siente. Es su primera vez aquí con nosotros. Pero, ¿qué tal? ¿Qué tal? Nerviosa. Estamos aquí y viniendo a comprar un marisco fresco y barato. Sí, de verdad que la entendemos porque hacía las primeras veces. Hacía un poquito de nervios hasta que ya nos familiarizamos. Entonces, ¿listo, Cristian? Claro, que seguro que acompañen los amigos. Ok, aquí estamos con Carlos García Miel. La energía que tiene. Ya se me adelantó. Incluso, se ha derrotado. Don Carlos, a ver, dígame, por favor. ¿Qué tengo contado? A ver. Gracias, primero. ¿Qué pescado es este? Este es de albacora. Es un lobo de albacora. Es de albacora hielo fin. Es de albacora blanca. La albacora es un producto... La albacora te sirve absolutamente para todo, primeramente. Ok. Todo en la costa lo consumimos lo que es encocado, ceviche, sudado, frito, apanado a la parrilla. Yo cuela así, incluso hasta en ceviche. Entonces, no es un pescado que sirve para todo. Para hacerlo asado, en este caso, es excelente. Ah, ok. Súper bien arañado, como arañado natural y te va a servir. No se te va a deshacer, se te hace rato y un sabor espectacular. Súper sabroso. ¿Y el que recomendamos? Ok. Ahora tenemos acá lo que es el gacho. ¿Gacho? Es el picudo gacho. Ok. Es también una especie que le habla de Ecuador. El picudo gacho es excelente para frito. Yo lo he consumido y se va a ser súper blanco. Igualmente, la contextura, el sabor mejor. El picudo también es para asado. Pero es uno de los que te recomiendo porque lo he consumido toda la vida y es exquisito, sabroso. Ah, ok. Eso sí, 100% garantizado. Entonces, el picudo gacho se hace blanco al cocinarse y no se te pega, no se te deshace. Es excelente. Ok. Es que la contextura, toda la contextura y el sabor del producto es excelente. Amigo, como podrán ver, aquí tenemos una gran variedad de mariscos. Se les recomienda aquí en El Mayorista. Este lugar es súper pleno. Y más que toda la atención. Tenemos una gran variedad de camarones. Que es lo que también vamos a usar, ¿verdad? Para el mercado de camarones. Vamos a hacer unas brochetas de camarón, porque asado es súper bonito el sabor. Yo creo que todos deben haber tenido la experiencia con algo con mariscos. Bueno, este camarón comúnmente lo hacen, lo utilizan para arroz, rellenos, así, pero en cortos. Yo no les recomiendo mucho que tenga esta textura porque es como que es un poco más pasable. Hay que fijarse en este término que tienes, bien gris. Eso quiere decir que está súper fresco, miren, súper fresco. Ah, ya, muy bien, muy bien. Entonces, de esta calidad es la que vamos a llevar para las brochetas, miren. El de aquí vamos a llevar, el que estamos enfocando. Ok. Ok, bien. Bueno, algún rato vamos también a enseñarles cómo hacer una sopa marinera con los super cangretos que nos vayan al fondo. Yo quiero preguntar aquí a las damas, permítame, no se enojen, ¿no? Sí. A las damas que están aquí, ¿qué tal? ¿Cómo se sienten hasta ahora? ¿Cómo ven todos? Mi muñeca, a ver tú. Estaba variedad, o sea, de verdad que uno llega aquí y encuentra de todo, a todo precio, a todo gusto. Entonces, es súper recomendable, de verdad que sí. Usted también ya había venido aquí, María José, ¿verdad? Sí, ya había llegado. Está, igual, con mucha variedad. Están frescos los mariscos, les recomiendo. Sí, vamos a ver entonces, ya que nos entreguen lo que vamos a llevar y les enseñamos para nuestra preparación. Bueno, hemos llegado aquí porque nuestro amigo Christian nos ha recomendado un jugo, mi muñeca que tiene, pues, algunos ingredientes. Sí, es potente, nutritivo. Ajá, ¿usted ya ha tomado antes aquí, María José? Sí, no. ¿Ha probado, pero sí ha probado? Sí, pero los jugos naturales, el esencia de la energía, del día, ¿no? Ok, vaya, sí. Aquí decíamos para pedir que tenga naranja, zanahoria, el borojo y lo demás. Christian, a ver, ¿usted ya ha tomado antes estos jugos aquí? Sí, claro, son súper buenos porque van compuestos de algunos frutos frescos, como son los platos y uno lo puede ir al mar con diferentes sabores. Sí, desde el borojo hasta huevo, de codorniz, todo ahí así, hasta, bueno, para recargar energías, yo recomiendo un poco. Y de hecho, podemos ver que hay algunas personas también aquí, ¿eh? A ver, ¿qué le decís? Un azarri también. Déjame dormir. A ver. Naranjillo, mora, tomate. Pero necesito alfalfa, zanahoria, naranja y morito. ¿Mora? Sí, sin huevito y un borojo. Muy bien, Christian, entonces vamos a probar este jugo, vamos a ver qué tal nos resulta, pero suena muy bien, suena muy bien, hay que decirlo. ¿Cómo es su nombre, mi BC? Mi nombre es Mario Fista Coroenita. ¿Y el nombre de su vocal? Hugo Dianita. Hugo Dianita. Hugo Dianita, ok. Vamos a poner aquí entonces, ajá, los créditos ahí con Dianita. Bueno, aquí las damas están ya recibiendo su jugo. Mi muñequita, quiero que por favor tomes y digas qué tal. Te llaman desnuneado. Te llaman desnuneado. Gracias. Vamos a ver qué dicen aquí las damas. Ah, bueno. ¿Identificas un sabor así como tal o no? Creo que el más el cítrico tiene naranja, creo, no sé. ¿De la naranja? Sí, ajá, el cítrico de la naranja está más, como predomina, pero de ahí... Sí, ajá, el cítrico de la naranja está bueno. ¿Hasta todo? Salud, salud, salud. María José, ¿qué tal? Delicioso. Está bueno. A ver, usted, que es la estrella del video. Recomendado, amigo, no, la estrella. Muchas gracias al amigo Javier. Muchas gracias, Dicis, por la oportunidad de ser parte de su blog y las recomendaciones. Ya saben. A ustedes, a ustedes, gracias. O sea, que estamos aprendiendo. A ver, usted consuma ahí para ver qué tal. Ah, bueno, les voy a dar una referencia de los sabores. Claro, por supuesto. Se siente bastante fuerte el bolojo, más que todo. Ah, ok. Tiene bolojo, por si acaso. Pase nomás. Pase nomás. Aprovecho. Gracias. Una tecnidad más tarde. Especialista. Bien, amigos, ya nos encontramos por aquí en casa y aquí están los ingredientes, todo lo que vamos a preparar. Tenemos aquí a María José, ¿cómo está? Muy bien, estoy preparando la ensalada. Ah, ok. Para que veas que todos hacemos algo, yo estoy grabando. La verdad, las cosas como son. Ok, aquí está. María José, acá tenemos la ensalada. Acá que tenemos a un Cristian, a ver, ponte. Bueno, yo estoy, amigos, encargados del área de los mariscos, o sea, mi función aquí es aliñar y preparar. Por ejemplo, vamos a hacer unas brochetas porque se nos facilita más la ensalada del camarón, ya que, como ven, el ponte no va a caer, no va a caer en el directo al carbón. Entonces, vamos a armar unas brochetas y para que vean, tengan una idea, bueno, así es como se limpia un camarón de esta forma. Entonces, abren arriba, limpian ahí sus desperdicios y listo. Luego vamos a mostrarles cómo hacemos el aliño para un buen marinado de los mariscos. Ok, bien eso. Miren, ¿qué está por acá con los patacones? Con los patacones, mi corazón. Hala de patacones. Sí, yo sigo grabando. Estoy ahí por acá. ¿El nombre de los jóvenes, cierto? Damaris y Jorge. Bueno, vamos a ver acá a Damaris y Jorge. Ellos, para no aburrirse, aquí estamos en la sección jóvenes. Más o menos están jugando algo. A ver, ¿qué tal, Damaris? ¿Cómo estás? Ganando. Ah, miren, ¿cómo estás? Christian, escucha, me lo digo a Damaris, ¿cómo estás ganando? Es así como él, más o menos. Y acá, ¿tú qué tal? ¿Cómo te vas? Adaptándote, me imagino. ¿Verdad? Bueno, acá el amigo está un poquito tímido, hay que entenderlo. Bueno, acá está. Ahí puedes darle en rematch o escoger otro. Muy bien. Entonces, eso por ahora, ya vamos a darles una actualización ya misma de lo que ocurre. ¡Suscríbete al canal! A ver, Christian, ya tenemos listo el adobo, ¿es el adobo para los camarones? Sí, para lo que es el marisco, entonces tenemos aquí una preparación de pimiento, cebolla, ajo, un toque de mostaza, comino, un poco de ranchero y un poco de pimienta. Ah, ya. Muy bien, sigan nomás, no lo interrumpan, no se pongan nerviosos. Ya porque tiene a la señora al lado, está nervioso, sigan nomás. Muy bien, amigos, ya estamos aquí en la terraza. Christian, lo veo asando su pescado, ¿ya está? ¿O le falta? Cuéntame. Bueno, para algunos paladares exigentes como el suyo, creo que usted me va a requerir un término medio, dicen nosotros. Tenemos para todos los paladares, para todos los gustos, vamos a hacer unos bien asados, unos medios términos para mi amigo. Muy bien, muy bien. Sí, el término es bien, es recomendable porque es muy jugoso en esta pieza, en esta punta pescada. Yo pude probar este poco y decir, está bueno, está bueno, tiene razón. Sí, ¿qué tal le parece? Sí, está sabroso, lo felicito. Muy bien. Gracias por los créditos, amigo. Y por acá, gracias por invitarme. Gracias también, y por acá vamos a ver, aquí tenemos ya los pinchos con camarones, ¿verdad? Y por acá, las conchas. Abajo, pues, está todavía el resto, la guarnición y lo demás. Ya luego les enseñaremos, pero ya empezamos aquí en la terraza y nos va muy bien. Bien, amigo Cristian, continuamos aquí asando. Ahora veo que está con los camarones, ¿qué tal? Aquí toda una experiencia asada. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué creen usted cómo me fue con un pequeño diluvio que nos cayó en la terraza? Pero, bueno, el espíritu creo que abarca más que la lluvia. Sí. Estamos logrando más que todo. Sí, de verdad que está frío aquí ya, pero bueno, estamos intentando calentarnos con eso. Y seguimos asando, esperando hasta que esté para comentarles un poco más. Nuestras esposas se encuentran abajo. Están ahí con la guarnición, la bebida. ¿La bebida cuál era, por favor? ¿Limonada? Una limonada peruana. Ah, ok, muy bien, muy bien. Entonces, todo eso les estaremos enseñando dentro de poco. Comenten si es que quieren la receta, amigos. Comenten si es que desean que él vaya a sus hogares a asarles, porque es muy bueno. Garantizado el servicio. Dos horas después. Bien, amigos, luego de... ¿Cuántas horas será? De tres, de cuatro... Yo no podría tener un amigo así. Oye, de verdad. Bueno, lo importante es que aquí tenemos el resultado final. Y yo quería preguntarles a quienes nos han ayudado y también prepararon, aparte de mí. Tenemos aquí a María José y a mi muñeca. Hola, a ver. Hola, mi mamá. ¿Qué tal María José? Primero empiezo por usted que viene a acompañarnos por primera vez la experiencia. ¿Qué tal? A ver, prepara todo eso. Muy buena. Realicé la ensalada y la limonada peruana. Ah, cierto, la limonada peruana. A ver, cuéntanos un poquito, por favor, ahí. ¿Qué más? ¿Qué tiene nomás? ¿Qué lleva? Tiene avena y limón con cáscara. Ok. Y no tiene ningún ingrediente más. Ah, ok. Y helarse para calmar la sed. Muy bien. Mi muñeca, tú, a ver, tú estuviste a cargo de los patacones. Claro. Bueno, como buena me chale. Eso. Que son muy buenos, de verdad que sí, que está en mi corazón. A ver, ya la experiencia también con nuestros amigos aquí. No, bien, todos menos, todos bonitos. Se aprendió por ahí los turquillos de la cocina, de los mariscos, de la limonada también. Todo fue interesante. Sí, qué bien. Bueno, y acá tenemos al más requerido. A nuestro señor aquí, que nos ayudó. A ver, que otra vez, como siempre. Que asó, que hizo todo. A ver, ¿qué tal, don Cristian? Usted, por lo que veo, no estuvo contento nada más con perder parte de su caballera, sino que ahora viene aquí también a deleitarnos con su cocina. Cuéntanos, a ver, ¿qué tal se sintió? Bueno, después de tres merendas, humillación a tres amigos, ya vieron cómo sigo con mi caballera corta, pero aquí reivindicándome con mi personal, al señor campeón Javier. Javier Suárez, el mejor en el Play 5 y en el PES. No exagere, que luego van a venir aquí a tocarme la puerta, a querer desafiarme. Ya saben, amigos, un retador para este señor, por favor, que me haga recuperar el honor. Por lo menos estoy recuperándome el honor, haciendo mi respectiva parrillada de marisco. ¿Qué tal, amigos? No exagere, a ver, usted pues estuvo a cargo de la mayoría, hay que ser honestos, pero ¿cómo se sintió ya al final? ¿Y ahora qué ve el resultado ahí? No, contento, espero les guste y disfruten y se ha desagrado. Listo, ahora le pido, por favor, venga hacia acá, para despedirnos, vamos a girar la cámara, a ver si salimos todos ahí, o una parte por lo menos, Cristian, a ver. Entonces, en resumen, amigos, este fue el blog familiar del día de hoy, ahí está la parrilla de mariscos, la comida, todo, esperemos que sea de su agrado. Así que gracias también María José, Cristian, gracias, jóvenes aquí presentes, mi mañeca, como siempre, un gusto, ¿verdad? Nos despedimos entonces con ustedes y nos vemos próximamente. Chao, chao, chao. ¡Hola! ¿Qué tal, amigos? Les saluda Cintia Copiano. Los invito a que se suscriban al canal de YouTube de mis amigos Javi y Jessy Blogs. Encontrarán entretenimiento, juegos de video, bromas, lugares turísticos y más. Recuerden que al suscribirse ganan muchísimos premios. Más detalles cuando cumplimos tres meses. Síguelos en todas sus redes sociales. ¡Mua!